Cargaste tu mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tu yo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. 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 Amén. 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 Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Amén. Amen. 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 Amen.